Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al ver Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, nueve tres espejos, porque no faltan, aparte un conejo Voy espejeando, para no chocar, hay cada capra por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar, con este ritmo vamos a espejear Y ahora todos, espejeando, un, dos, tres Izquierda y derecha, arriba y enfrente, izquierda y derecha Para atrás Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha